Vámonos ahora. Ahí está muy bueno porque resulta que se llevó a cabo la primera comunión de la hija de Geraldine Bazán, Irina Baeva Miranda. Se llevó a cabo su primera comunión. Ay, chicos, me dio tanto gusto ver las fotos de la familia. Yo creo que ahorita Irina Baeva, como le dicen. Irina de estar. Ay, Dios mío, que no la calienten el sol porque. Ay, está muy raro que Gabriel Soto ya no se quiso casar con ella. A ver, discúlpenme. Andaban bien calientes con la boda. Andaba. A ver, no me van a decir que no. Andaban bien calientes con la boda y de repente se enfrió la cosa. Aquí algo pasó. Digan lo que digan. A lo mejor en Angelique y Sebastián dijeron, oye, pues casados no, pero cada quien en su casa y como novios. No, porque a lo mejor algo vio o de algo se enteró Gabriel Soto que ya prefirió no casarse. No, pienso yo o ella. Entonces vean nomás las fotos de la primera comunión de Miranda. Se estuvieron en familia. Ay, vean. Vean nada más ahí la cara de Gabriel viendo a Guiraldina. Ay, te digo que. Ha de estar como yo ahorita, Irina, con un chorro de diarrea. De ver estas fotos nomás. Me dio tanto gusto verlos en un. En paz, contentos, en familia, este, en la celebración de la niña, que es tan preciosa las dos hijas. Este, la verdad es que muy, muy bien. Me dio mucho gusto ver estas fotografías. La verdad es que se ve que la pasaron bonito. Se ve que la pasaron padre. Y el albín se veía espléndida, maravillosa, se veía guapísima. Gabriel se veía hermoso también. Y las niñas, bueno, pues, ¿qué te digo? Son unas muñequitas, ¿no? Entonces, pues, pasaron un rato muy bonito. No dieron mucho detalle de, 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 de la primera comunión. Pero, pues, se la pasaron muy padre. Y estas fotos circularon en redes sociales al fin de semana. Y, 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 pues, al final del día, yo creo que la que no está muy contenta es Irina. Porque Irina hay que decirlo, pues, es una mujer celosona. Lo que dicen que es una mujer celosona. Y a lo mejor, pues, le cuesta. Y más porque, pues, acuérdense que Irina hizo cositas para que Geraldine se enterara que estaba con Gabriel. Hay que decirlo. Y al dentro de eso habla de que es una mujer que le gusta marcar territorio. ¿No? Y esto, pues, obviamente nos hace pensar, este, la situación. Entonces, bueno, pues, ahí están las fotos. ¿Y qué, qué creen, querido? De ahí me enlazo por, ¿qué creen que me mandaron ayer? Fíjense. Ustedes ayúdenme porque como que era una, una transcripción, una transcripción en, en, en ruso y la pasaron a español. Y como que no está muy bien. Pero entiendo por esta traducción que es, se trata como de una información no muy agradable para Irina Baeva. Es lo que yo puedo entender, querido Público. Fíjense nomás lo que dice por acá. Llegado esta fotografía en donde ella, a ver, espérenme un poquito porque no la quiero, no la quiero caquetear. Espérenme, espérenme un puntito. Ay, ¿dónde está? ¿Quién me la mandó esta? Ah, no, fue en Instagram, espérenme. A ver. A ver, chiquis, claro, un momento. Sí, pone por favor ahí. Bueno, miren, ahí les va. Me mandan esta fotografía de esta chica que se llama María Dolores 4314. Dice. A ver, ¿qué dice por acá? Bueno, al parecer esta chica es familiar de Irina. Ella es la madre. Ella es hermana. O sea, ella es tía de Irina Baeva. Ella es tía de Irina. Ella es la hermana de la mamá de Irina Baeva. Entonces se llama Gabriel. Esta cuenta María Dolores 4314 lo subió. Pero esta chava se llama Gabriel. Esta mujer que ven aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!